Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribí y conocí la diferencia. En realidad Jodenao no tiene industrias relevantes, ahora estamos creando el parque industrial con el gobierno municipal y hay una industria que está invirtiendo cerca de 12 millones de dólares y 600 empleos, que es la primera industria, digamos, que supera los 50 empleos del distrito Jodenao. Sí, Obligado y Bellavista tienen industrias grandes, la cooperativa Colonia Unida, su parque industrial está obligado, las yerbateras y empresas del agronegocio tienen algunos proyectos industriales en Bellavista y nosotros sí estamos trabajando arduamente, tratando de atraer inversiones para generar eso. Tenemos mucho desempleo, calculamos que cerca de 2.000 personas hoy, que son prácticamente el 15% de la población, están con posibilidad de trabajo pero sin empleo, o sea, con posibilidad de dar buena fuente de trabajo pero no están empleándose, entonces estamos buscando, entre uno de esos, el parque industrial que en febrero va a generar 600 empleos y ya estamos anotando también gente de Jodenao, estamos creando un taller de capacitación de mando medio, donde van a venir gente de la industria a capacitarle a ellos para que ellos se entren capacitados ya para febrero. Y bueno, estamos también viajando a Argentina, haciendo vínculos con otros parques industriales y queremos traer fuentes de trabajo para nuestra ciudad porque eso es el reclamo y eso yo creo que es lo que nos va a sacar adelante a todo el país, ¿verdad? Que la gente que está en edad de trabajar, los jóvenes principalmente estudian, terminan su carrera y no encuentran su primer empleo, digamos, y yo creo que nosotros como autoridades, eso es nuestra principal preocupación, salir a buscar gente que quiera invertir en nuestra ciudad, darle todas las herramientas, las comodidades, la seguridad jurídica para que bajen su dinero acá en la ciudad y generar fuentes de trabajo. Sabemos producir, eso sí, tenemos nuestro mercado agropecuario municipal, tenemos 19 comités de productores, estamos muy bien organizados en la agricultura familiar y tenemos varios proyectos para darle cadena de valor a esa producción primaria que saben hacer los pequeños productores de Jodenao y sí hay cinturones de pobreza que se están viendo en barrios nuevos, ¿verdad? que se van creando en el distrito de Jodenao y bueno, vamos a trabajar para generar trabajo porque es la única forma, ¿verdad? de sacarle y darle oportunidad a la gente. Las obras encaradas por la municipalidad con empresas de constructores locales también actúan como posible para generar trabajo. Sí, eso es uno de los principales objetivos que tenemos, dinamizar la economía del distrito y para eso obligamos a los inversores que contraten constructoras de Jodenao, gente de Jodenao, ellos también tienen sus exigencias obviamente, pero trabajamos muy bien con las empresas acá de construcción, los arquitectos, ingenieros civiles tratando de que ellos se vayan involucrando en eso y bueno, tenemos un futuro grande con este primer parque industrial del departamento de Itapúa. Justamente la otra semana vienen dos proyectos argentinos, dos empresarios industriales grandes de Argentina que quieren invertir en Paraguay y le voy a estar recibiendo el 4 y 5 de agosto con mucho interés de entrar en nuestro parque industrial y así estamos tratando de sumar para generar progreso para nuestra ciudad, nuestro departamento y dar nuestro granito de arena también para el país. ¿Empresas de cacemento, intendentes? Y de cadena de valor de alimentos, en paques y que van a estar asociados también a nuestra asociación de agricultores, verdad, hay un proyecto por ejemplo de papa frita para envasar y exportar, donde hoy tenemos 60 familias que plantan papa acá en Jodenao y bueno, entre otros lácteos y varios derivados, verdad, de carne, hay varios proyectos realmente ¿Un lugar muy aplicable para el distrito? Sí, casi todos son aplicables ligados a la producción primaria que es lo que nosotros sabemos hacer.